La cantante Belinda trae nuevos proyectos profesionales tras su ruptura con el cantante Cristian Nodal. Relación que dio mucho de qué hablar, pero ella ha dejado esto atrás, como a México. La actriz confesó en una entrevista para Megastar FM de España, que actualmente no pretende regresar a tierras aztecas, ya que ama a España y su trabajo le tiene allá por el momento. Yo soy española, además nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida, y yo me siento ahora como que regreso a casa también, dijo. Agregó que dejó las redes sociales, no que las haya eliminado, tan solo no está activa en ellas por su salud mental, y así planea seguir tiempo indefinido. Belinda está por escenar una nueva serie, Bienvenidos a EDEN, una producción de Netflix que recientemente se reveló que se verá a la luz el 6 de mayo.